con la ayuda de mi mati hemos avanzado un poco lo que es aquí lo estoy dejando que poco a poquito agarre la brocha y primero lo que es la orillita de la brocha que la moje y pintar ya le dije como ya que vi que ya le hay un poquito más ya lo dejo que la moje un poco más y también me ayudó a pintar este muro yo ya le di como que la segunda y acá también entre él y yo aquí tenemos la pintura primero estamos pintando con blanca y ya después le vamos a poner un colorcito grisecito un grisecito azulado aquí está mati listo para pintar le hago su coletita porque dice que le estorban los cabellos en la frente ya lo trae muy largo acá de este ya sané todo eso acá había partes también que estaban así cuarteadas esa es una super grieta de la unión de los cuando hace muchos años que construimos pues era más chica la recámara la hicimos más amplia y siempre las construcciones más viejas con las nuevas pues no no este pues no embonan bien verdad y llegan a pasar ese tipo de cosas lo bueno que en el techo no me pasó nunca entonces porque en la recamarita de mis hijos la más grande de mis hijos los mayores en si nos pasó en el techo pero pues eso no lo arregló el mismo albañil pero aquí pues yo lo estoy estoy rezanando que quizás se note trate lo menos que se pueda notar estuve primeramente para para arreglar grietas hay que como son muy grandes estas si se fijan estas son pequeñitas son pequeñas pero esta es muy muy está muy abierta entonces lo que hice con una espátula ay no tengo aquí las bajé les voy a mostrar con una espátula metí adentro hacia adentro para abrir un poquito más y le mojé con bastante agua con un atomizador Mati me ayudó a estarle mojando 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 para que es eso para que se adhiera cuando mete uno lo que es el el rezanador que entre bien y se pegue adentro para que no lo bote ya que ya que le di ya que metí una vez limpie con el trapito el excedente y volví a meter ya que sacó un rato volví a meter volví a limpiar con el trapito el excedente y otra vez volví a meter y volví a limpiar ya pues con una espatulita les raspe a todo ahorita lo que voy a hacer es que le voy a dar una lijadita con esta lijita voy a a suavizar para que quede un poquito parecido a lo que es lo demás ya nada más para quitar el excedente y suavizar y que pues lograr que no se note tanto que estamos tapando la grieta ¿verdad? tratar en lo más posible así yo lo he hecho muchas veces tanto en mi casa como en otras casas que he pintado no otras bueno de mi familia que he ayudado este como en casa de mi mamá una de veces se le agrietó mucho mucho y eso fue lo que hice y creo que fue un remedio bueno quedó bien y y pues aquí igual espero me quede bien también cuando abajo donde era mi cocina que me taparon había una ventanita la taparon y no me gustó como quedó yo estuve resanando y puliendo pero tenía una pulidora y era más fácil y y quedó muy parejito muy parejito y como pues esto es terminado liso a mí me gusta mucho el terminado liso porque es se me hace que se ve más bonito es más fácil de limpiar y es más fácil para cuando pintas y no se lleva tanta pintura y aparte puedes ponerse nefa yo por eso todo aquí cuando me construyeron bueno que me yo quité tenía el enjarre que tenía de recién cuando construimos este me lo hicieron así rugoso muy rugoso y pues no ya después no me gustó y quitamos todo el enjarre y fue que me lo hicieron liso lo malo que pues como unimos aquí dos como lo hicimos más grande pues esta grieta se hizo muy grande y pues quizás más adelante vuelva ya sea que a tirar todo el enjarre y volverlo a hacer porque pues ya ahorita ya está ya tiene años y ya secó esto muy súper bien ¿verdad? entonces ya no va a haber ese problema de que haya otra vez esa súper grieta pero igualmente se puede cubrir con yeso el albañil que me ha hecho muchos trabajos aquí en mi casa él trabaja muy bonito el yeso él me hizo mis molduras con yeso en la cocina y la verdad que le quedan muy bonitas y me emparejo uno de los muros de la cocina donde no lleva su lejo me lo emparejo con yeso y quedó muy bonito me encantó entonces quizás esa sea la el remedio y la mejor opción nada más en grosa de capita como así como un poquitito así muy poquito entonces yo creo que sería bueno y vean acá también se vino para acá la grieta prende la luz mi vida por favor aquí yo ya le le limpie pero me hace falta todo esto ahorita le voy a lijar y a limpiar con un trepito para ya poder pintar también de este lado aquí había cuatro orificios muy profundos con taquete muy grandes porque estaban unos soportes porque aquí esta recamarita este cuarto un tiempo lo usaron mis hijos mayores y pues aquí tenían sus guitarras colgadas y pues ahí se quedaron los agujeritos mucho tiempo pero ya ahorita ya lo está pero ahorita voy a volver a voy a lijar y voy a volver para que me quede parejita ponerle un poquito más porque si estaban muy profundos pero tenía que dejar secar para poderle poner más y entonces voy a lijar y pues ya va a quedar listo para pintar esto lo hago con este video lo hago con el fin de compartir de compartirles a quienes a la mejor alguna vez este se han dado cuenta que tienen grietas en su casita y esa es la mejor manera de de cubrirles yo así aprendí yo así aprendí yo este investigaba buscaba videos y esa es la mejor opción porque buscaba muchos hice muchas cosas así no y eso es lo que más lo que más resulta y este y pues puedes hacer tu con yeso con yeso para cubrir pero igual venden un plaste uno que se llama plaste que ya viene o sea nada más para que lo utilices nada más que si viene rugosito y como para estos muros que son lisos no es tan conveniente es mejor hacer uno mismo su yeso y nada más que se saca muy rápido y pues hay que hay que aplicarlo rápido y pues nada más es un consejito vale es por si les en caso de que de que les llegue a pasar y tengan algún muro así pues así se puede cubrir les digo que con la espátula se abre un poquito abrir un poquito más la grieta abrirla así como empujar con cuidado de no levantar lo que es el enjarre de los lados y después humedecer con un atomizador de agua que miren aquí tengo la espátula con esta así meter con cuidado pero tengo una más chica con lo que lo hice y este y con un atomizador de agua así por toda la grieta miren como está lleno de el resanador por toda la grieta estar mojando 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 y con un trapito secar el excedente de agua y volverte otra vez para arriba y desde arriba otra vez mojar 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 y así como unas 10 veces como unas 10 veces y ya que esté bien mojadito entonces sí ponerle el resanador para que agarre bien vale espero y les sirva bye